Hello sabrosuritas, bienvenidos una vez más a mi canal, está bien, voy manejando, me voy a parar para que no me regañen de que voy manejando Saludos, saluda Regina, ella es mi sobrina y nosotros el día de hoy vamos a hacerles un video sabrosuritas del Oriflame para que conozcan el nuevo corporativo de Oriflame, así que vamos manejando hacia el nuevo corporativo de Oriflame aquí en la Ciudad de México, saludos a todos los que nos ven de otros países, de otros estados de la República estamos muy emocionados porque quiero enseñarles todo así tal cual, como es el corporativo, desde que entras, que tal, como quedó, etc entonces vamos para allá, verdad Regina? Sí. A ver que tal nos gusta y pues como queremos ir super nice, nos ponemos nuestros lentes y allá vamos a brusuritas Miren, aquí entras al corporativo, pues se ve que está muy grande y además está como padre, pero pues yo vengo en coche entonces tuve que meter y dejar mi coche en el valet parking, entonces ahora venimos aquí con Monse Monse, ay que bonita Monse, y con Regina y entonces vamos a subir las escaleritas y Lilibert nos está esperando porque va a dar un arroz y ese es otro video que les voy a dar, pero miren, ahí dice Oriflame si alcanzan a ver si bearing en todas las escaleras Agárrame, se me ha olvidado que te traía Vamos a buscar Esta es como la recepción, quedó padrísima Y ahora busquemos a Lili Señorita, disculpe, ¿dónde será la RO? ¿Allá? Las reuniones de trabajo Bueno, yo la busco, gracias ¿Ve la mochila? ¿Ve la mochila? Sí, la mochila, vean que bonito Quedó súper padrísimo Ese logo de Oriflame Quedó padrísimo Pero lo que tienen que ver, sabrosuritas Es que este logo está metido En estas cremas universales O sea, son miles de cremas universales de Granada O sea, están padrísimos, ¿sí o no? Me encantó Yo conocía a Sagosa, eres muy más Sí, soy Petit Pat ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Jenny Setima Jenny, mucho gusto Jenny Le he mandado tus videos a mi propia Diana Qué padre, no dejen de meter gente, inviten gente Sí Invitándome gente Les vais súper bien La verdad es que explicas todo súper bien Ay, qué bueno, muchas gracias Yo la hago con mucho gusto Y pues Nos ayudas mucho Es un placer para mí Compartirle lo que aprendo Y además echarle muchas ganas Sí, yo te dije Yo a vos la conozco ¿Sí? ¿Quién es? Muchas gracias, preciosa Cuídense mucho Nos vemos Van a salir en este video, no hay problema No ¿Sí? ¿Qué quieren decirle a todas las chicas? ¿Tienen red? Apenas van a empezar Estamos empezando nuestra vez Bueno, entonces ¿Qué le van a decir a toda la gente del Oriflame? La Oriflame es una gran oportunidad Puedes perder los grandes productos Compartir, recomendar La verdad es un súper negocio Exacto ¿Y están felices de usar los productos? Claro ¿Sí? Y nuestras bolsas O sea, ve nuestras bolsas Nuestras bolsas orgánicas Claro Esta que te regalaron Está padrísima Sí, no está súper Cuídense mucho Muchas gracias Por eso siempre digo Que son tan sabrositas Porque son hermosas ¿Eh? Qué lindas Cuídate mucho Qué bonito es encontrarse Gente aquí bonita ¿Sí o no? Miren, este es el Como el Este es el mostrador En donde tú llegas Por tus pedidos O puedes llegar a dejarlos O tus contratos Y aquí vas viendo En la pantallita Pues Qué número te toca y todo Y pues la verdad Estoy muy feliz Porque se quedó muy padrísima Me gustó mucho Me gustó más que la otra Y este Y acá están los niveles O sea, el top 15 Está padrísimo Miren, en primer lugar Tenemos a Yoli Guzmán Con su esposo En segundo lugar Tenemos a Gabriela Molina Creo que Gabriela Está en Chihuahua Por allá por el norte Y su esposo Obviamente ya cuando Los esposos ya Te ven ahí bien metida Pues ya Ven que ganas un dineral Pues se meten, ¿verdad? Típico Miren, Pamela Ibarra Y Carlos Solea Ayer muy conocida también Y nos vamos ya por el cuarto Mariela El otro El cinco Reina Mendoza Ah, ellos me caen súper bien Diana García y Juan Pablo Porque están súper jóvenes Y ve, ya están en el sexto lugar Siete Sibón Klein Y Armando Franco Ocho Es Esther Pulgarín Vanessa Brindis Feliz de trabajar en Arifeng Todos estamos felices Y acá Fíjense qué bonito Acá puedes ver la historia En video Te quedas aquí tantito Esperando tu turno Y empiezas a ver La historia De cómo empezaron Estos hermanos A crear la empresa Y aquí Hay como la historia Con años Mira ahí en 1967 Es cuando los dos hermanos Se juntan Y empiezan a hacer Como su sueño realidad Y aquí va pasando De los 70 Al 76 Miren Yo nací en el 81 O sea que para el 85 Dice que Arifeng Aquí dio la marca De joyería sueca Wolfing En el año 1987 También la joyería Bla, bla, bla Y bueno Pues aquí ya estaba Como más constituido Y yo tenía solamente Cuatro añitos Vean qué padrísimo Está muy padre Me gustó mucho El corporativo de Arifeng Vean nada más Qué padrísimo Estamos en la Ciudad de México Sabrosolitas Y pues obviamente La empresa Tiene varios salones Para que puedan hacer Las robas Para que puedan hacer Todas las Las Reuniones Aquí te puedes encerrar Con una chica Y ya le explicas La escalera del éxito No, bueno La escalera del éxito Es algo así Que yo amo Porque ve Aquí vas viendo Cuántos dólares Te vas ganando Cómo vas creciendo Pretty pad Ahora les voy a decir Dónde está Pretty pad Pretty pad Está en el 21 O sea que estoy aquí Aquí estoy A ver Estoy aquí Me falta todo esto Para llegar Y bueno mira Ahí hay computadoras También por si No sabes algún código O quieres hacer tu pedido Vía online O quieres imprimir algo Mira te prestan aquí Las computadoras No sé si hay Impresora Pero yo creo que no Nada más Es la computadora Y miren Aquí están los productos Toda la gama De Las colonias Los perfumes Ay me quiero comprar Este Les dije en el de los imperdibles Que ahorita está súper barato El poses Así que pídanse el poses Y este bueno Este es una maravilla O sea este de hombre Es una maravilla Miren todos los geles De baño El tratamiento para reparar Tu cabello Miren que padrísima Las vitrinas La mochila De esta campaña Que te puedes ganar Está padrísima Los sistemas de belleza Vean nada más Que hermosura Que hermosura Y ya me voy Porque Tengo que entrar acá A la foto Miren ahí va a ir a una ro ¿Te gustó el corporativo De Oriflame? Me encanta Monta ¿Sí? Precioso ¿Está precioso? Sí Está muy precioso ¿Te quedas cerca de tu casa? ¡Uy! Estás mirando Como dos horas Muy cerca Oye ¿Qué se siente estar En la red de Pritipat? Perfecto Me encanta Es mi amiga Además de todo Me la pasamos bien padre Me la pasamos muy padre Risa y risa Muy bien ¿Qué le voy a solicitar A todas las chicas de tu red? Que se inscriban Que hagan pedido Y que no dejen pasar Esta gran oportunidad Hola Yo soy Montserrat Soy su líder Y no dejen de pasar Esta gran oportunidad De seguir con Oriflame Chicas No olviden pagar Sus créditos Para que no los pierdan Y sigan Con esta oportunidad Y podamos cumplir Nuestros sueños Fue todo Sabrosuritas Espero que les haya Súper encantado Este video Los quiero mucho Nos vemos En el próximo video De Pretty Pat Saludos a esta poli Que estaba un poco seria Pero nos cayó bien Adiós Sabrosuritas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!